Hola, hola. Hoy vamos a estar utilizando el Ares para destruir absolutamente todo. Bueno, está... ¡Ay, Dios! Me dio un hipo. Estamos con gente. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Primero es Cairo que se asoma. Déjamelo ahí nomás. Bien, nadie... ¡Qué raro esto! Nadie vino a acampiar... Sí, allá está. Un Mars. Cuidado con el Mars. Cuidado con el Mars, que no vaya a tirar la torreta. Y cuidado... ¡Un Orochi! Bueno, cosa rara. Torreta. Cosa rara. Tírame, 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 tírame lo que quieras. Tírame lo que quieras. Correte de mi espalda, por favor, te lo pido. Hay que tener un cuidado porque el Ares... Recordemos que es tan antiguo que el sistema de pilotaje, si así se quiere llamar, es complicado. No es solamente el timing con las armas. Bueno, si no esto, loco, que ahora dio la distancia también, el arma integral. Mira ese tonto. Ema de crack. Pobre ese. Después se quejan, ¿no? Después se quejan, los negros. Después se quejan. Mi vida va mal. ¡Oh, Dios! No, no, bueno. Es que me destruyen. Siguen las... ¿Han buffeado las curveadas nuevamente después de que lloramos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que habíamos hecho un lloro? Hicimos un lloro con respecto a las curveadas que las habían nerfeado. O, en su mayoría, las smuta y las cramola, pero no las Ratshort. Entendamos que puede que haya habido un buff oculto y la gente que la usa no se da cuenta. Usa porque no tiene otra cosa más leveleada y bueno, lo que va, va. Pero cuando vos sos recibidor del castigo, cambia un poco. En Warrobot puede haber pasado esto, aunque pasa permanentemente. El que no es atento no se entera de nada. Piensa que todo está estático, que nada se mueve, que todo es como dicen las estáticas. Bueno, bueno. Seguí viviendo en la inocencia. Seguí viviendo en la inocencia. No tengo ni idea, absolutamente nada. Bien, me voy. Me voy porque tiran. O sea, simplemente, mira, hay enemigos ahí abajo. O sea, compañeros míos. Y me van a tirar a mí. Me voy con este gorrito. Che, están dando muy bien de... ¿Qué fue ese disparo? Están dando bien de... Bueno, mi mente está... Ya les voy a contar en directo. Deja que piense lo que estoy por decir. Estoy pensando, ¿eh? No es joda. Uy, cómo está mi mente. Lo lamento, chicos. Lo lamento. Mi mente está muy saturada. Lo lamento. Ay, guarrobo, pero está saturada. Quiero decir una palabra y no voy a continuar. ¡Grande! Hasta que no tenga la palabra. Rendimiento. Optimizado. Eso era lo que quería decir. Está bastante fluido el game. No hablemos de matchmaking. Tal vez es esta partida solamente. Mira lo que tengo. Ay, hay gente que realmente... ¿Para qué jugas si te vas a hacer invisible? O sea, ponete en modo espectador y deja de molestar. Ya está. Ponete en modo espectador. Si no vas a jugar. No, a veces sí, a veces no. Son adolescentes. Estás adoleciendo la partida. ¿Tinga? Se traba un poquito el match. No creo que se coma un erfeo. Apenas se coma un erfeo el match lo vamos a detectar. Evidentemente voy a ser el primero que ponga el grito en alto. Pero podemos estar probando las smutas. Las smutas no. Las ratzor. Me encantaría... Me encantaría ponerle las ratzor al typhoon. Pero... Porque no las quiero mezclar en el Ares. ¿Me entendés? Podría ponerlas en el Ares. Pero son ratzor con cramola. Pimba, sin je. Qué lindo bot este. ¿Me entendés? You understand me. Mira, el tipo va a caer en un momento. Yo le voy a tirar la duda. Una rafal. Va a caer en 3, 2, 1. Y le voy a tirar la torreta que le va a disparar cuando él ya no tiene defensa. Mira cómo le baja la vida. Mira cómo le baja la vida. Mira cómo le baja la vida. Y se puso a escudo. Pero mira cómo le baja la vida. Es una brutalidad lo que es la torreta. Y sabe que soy yo. Porque es el tontito del crack. Bo. ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? Usted no se da cuenta en el medio del lío. Mira, Titan Ladder. ¿Con qué lo mate yo? Nada, pija. ¿Me entendés? Aguante, War Robot. Chicos, tienen War Robot Frontier gratis. Para probarlo ese fin de semana. Si vos lo estás viendo este video en 1584 después de Cristo. Olvídate lo que te digo. Pero aquellos que no querían pagar o no podían pagar o no pensaban pagar o lo que sea de pagar. No se preocupen. Está gratis. Tenemos una buena angularidad acá. Pero no tenemos disparo. Se esconde. Qué casualidad que el robot se esconde cuando uno tiene la carga justa. Pero ni antes ni después. Cuando vos tenés la carga justa. Tenemos la musiquita allá arriba. Gente acá. Esto quiero yo. Eso quiero yo. Molestar ahí. Bien. Molestar ahí. Y ya me voy. El tontito. Ay, el tontito. Y sigue con ese bot fiero y feo. Vaya a dormir. ¿Cuántas veces? ¿Y este? ¿Y este? Cómelo vos. Changale. Y de allá me tiran. Pero es que en serio me tengo que cambiar el nombre. ¿En serio me voy a tener que cambiar el nombre los tipos allá? Por Dios. Sí, sí, sí. Él tiene 600 metros. Yo también. Y solamente me puede disparar el a mí. Esto es increíble. Changleta. Cuidado que esté gordo. Changleta. 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 Bien mi torreta. Muy bien. ¿Me trabe? Se trabo. Muy bien. El muro me es lo mejor que hay. En la historia de Warrobot. En la historia de Warrobot. El muro me es lo mejor que hay. No inventen otra cosa. Comete eso. Mira. Mira. Mira la torreta. Mira. Ah. ¿Qué es esto que tiene tanta fuerza? ¿Qué es eso que tiene tanta fuerza? El Mars es el mejor. El final menos mal que íbamos a jugar con Ares. ¿No? Es que no puede competir el Ares. Un robot tan de cuatro años. ¿Qué es eso que tiene Ares? Comparando con todo esto. Solo porque somos pilotos experimentados. Y el Seraph loco. En serio. En serio el Seraph. Tak. Alguien me tira de allá. Oh. Dios. Voy a tener que sacar. Voy a sacar el. Voy a sacar el Titán. Porque evidentemente. La gente es tonta. No, 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 no. ¿Cuánto? ¿Qué robot es? ¿Cuánto escudo va a tener? No me cambié la mira. Me cambió la mira. En pleno impacting. Guau. 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 Ya. Mira. Che. ¿Hay compañeros míos? Porque estoy luchando contra todos yo solo. ¿Hay compañeros míos? No sé si estoy par... No, es que no entiendo. ¿Hay compañeros? ¿Hay alguien que juegue? No. No hay nadie. Yo no puedo ser. Después van a querer todos compren. Después la gente queda engañada. Yo le digo que no lo haga. Aunque usted vea que hay un buen desempeño con el Milo. No lo haga. No lo compre. No es un buen Titán. Para los que ya lo tienen, no se sientan amenazados. Nada. Es solamente para... Es más, los pilotos originales sabrán recomendar que por más que ellos lo tengan al palo y lo sepan usar, no recomendarían a un novato comprarse un Milo. O sea. Pero los tontos, los que no son pilotos legendarios. Porque no son pilotos experimentados jamás. Pensaría en lo que acabo de decir que ya no sé. No, no. Ya está. Tres millones y medio de daño. Mi equipo no hizo nada. Nos rompieron el trasero. O sea. Haciendo esa media de daño. Una partida con un Ares. Desastre. Bueno. Me tiraron un chicle. Estamos ahora. Deathmark. Dos Skyros. Me gusta el tema del Skyros. Si ya fomenta el uso táctico. Es un bot que a mí no me gusta mucho. Porque es un... Una diferencia más del Loki. Es que no sirve para nada este robot. Lo voy a seguir. Lo voy a levelear al MK Full. Pero es que no sirve el robot. No, no, no. No crea. No crea usted que sirve. No. Después un comentario. Sí. Yo estoy en liga legendariamente humana. Nah, nah. Deja de mentir. No mientas. Yo sé que usted miente y la gente cree la mentira. Bueno. Bueno. Un Imugi. Pero me encabó en la puta. Bueno. ¿Qué quiero decir? Que me gusta el aspecto... ¿Me estoy juzgando yo? ¿Por qué te cae la cantidad de enemigos que se me tiraron encima? El Imugi. El Skyro. El de adelante y los dos de atrás. ¿Pero qué pasa? Mi equipo. No hay equipo. No hay equipo bajo ningún concepto. No hay ningún equipo. Veo todo rojo. El Imugi allá. Este fondo allá. Un coso acá. Otro allá. Otro volando allá. Un orbital. Y mi equipo. No veo orbitales de mi equipo. No veo naves de mi equipo. No veo drones de mi equipo. No veo gente que está... No hay... No hay nada. ¿Qué es? Un agujero... No, no. Ya. No hay ganas. Ya no conozco. Nada viejo. ¿Qué carajo es esto? Todo es rojo. Dios de la vida. Empujar. Mira, lo va a empujar. Lo va a empujar a la lava. Ah, es que es muy tonto también mi compañero. Es muy tonto. Y mira allá cómo tiré. Lo que él será. Realmente en serio, loco. Realmente en serio, loco. Corre. Y allá viene otro acá. Otro acá. ¿Cuánto? ¿Qué es esto? Exterminio. Coto de casa. ¿Qué? Mirate. No, viejo. ¿Qué carajo está... Face shift. Bueno, bueno. Vámonos a la mierda. Face shift. Me busca a mí. Sí, King Kong. King Kong. Bueno, ayer tu madre hizo lo mismo. Así que seguí los pasos. A mí. Mirá. Mirá. Decí que no hay anglers. ¿Eh? Decí que no hay... Como saqué el angler de mi hangar, no me ponen contra anglers. Pero mirá. Mirá el Kepri hacedora que está el Kepri ahí. ¡Qué barbaridad, loco! Todavía sigue este acá. Bueno, es que no lo matan. Ni titanes. Ni orbitales. Tan... Serán los hackers. Mirá. No le baja la vida, sino que le sube. Le están tirando con... Bueno, yo no entiendo. Ustedes acaban de verlo. Está grabado. ¡Oh, la quiero destruir a este chingola! Le tiramos lo mismo. Mirá mi barra de vida. Mirá mi barra de vida. Bueno. ¿Por qué hace la teuda? Oh, Dios. Las cosas extrañas que estamos captando en Warroad. Mira. Él me dispara a mí y yo a él no. Es que es rarísimo. Rarísimo. Sí, un Strider. Pero no sé cómo es mierda, si nada. Strider. Es muy raro lo que pasa, loco. A mí me sorprende más la raveza que la gente no se dé cuenta. Y los que sí se dan cuenta son tratados como locos. Porque así es la historia de la humanidad. Ay, no. Eso que no. No. Bueno. Sí, después. Después terminaron teniendo razón. Pero claro. Ya están bajo tierra. O vos seguís la masa o seguís tus propios instintos. Seguir la masa ya sabes. Es lo malo. No sigas a la masa. Spartan NB chingolo. Uno con un miedo. Vuelve el miedo. Vuelve el miedo. Me paraliza una explosiva. Increíble. Unbelievable. O sea, todo paraliza. Todo. Te hace todo. Hoy por hoy. Olvídate de qué vas a equipar. Vos ponés cualquier cosa. Y va a ir todo. Ya no podría recomendarte qué funciona, qué no funciona. Porque va a salir un enemigo que tiene más que bob y ya. No, pero si me escondo. No, no hace falta esconderte. Porque te tiran un orbital. O te tiran una torrecita por arriba. O si no. Los disparos traspasan la pared. No hay ningún problema. No hay. Calamada que yo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Mira. Mira. Skyro. ¿Te acordás que el Skyro daba asco? ¿Te acordás que el Skyro lo miraba si se moría? ¿Te acordás? Toma. A ver mi torreta. La torreta sí. Eso sí. La torreta sí la recomendaría. Pimba. Tac, tac, tac. 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 Ahí está. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Mirá lo que es el gordo, eh. Ya me están tirando de más allá. Es que es increíble. Pero es como que se coordinara el equipo contrario. Para decir, vamos a dispararle a Fede en directo. Y no a los demás que están haciendo... Bueno, loco. Y acá no hay nadie de mi equipo. La tiré donde no la quería tirar. Otra vez el Kepri. ¿Estará bufeado el Kepri? Quiero en comentarios. Al día de la fecha. Porque después vos lo escuchás más adelante. En el futuro, olvídate. Al día de la fecha. O sea, el día que salió el video esto. No, no venga a comentar después. No, no está bufeado. Está nerfiado. Ese robot no sirve. No, el que no sirve es sobo. O sea, si ves esto de acá a un año y comentas alguna payasada, bueno, sale bloqueo. Acá yo estoy viendo Kepris hiperfuertes. Es Kairos bastante fuertes. Así que el Kepri no estaba funcionando así. Definitivamente. No estaba funcionando así. Y te habla el que lo tiene en el MK3 desde hace 500 años. O sea, no me diga que no hablo con conocimiento de Kappa. ¿Qué es ese ruido? Hay un animal en una cristozología. Bueno. Saltamos. Vamos a potenciar ahí. ¿Tac? ¿Qué es ese ruido? ¿Es un animal? ¿Es un gato? Yo creo que tengo un animal que se está muriendo y no sé qué es ni dónde está. Solamente hace cada minuto hace ruido. O sea, ¡bam! ¡Bam! Y no sé qué es. No sé si está en el techo, si está dentro de una pared, no sé si está en un hueco. No lo puedo detectar. Es que yo ya no sé. Yo grabo, chicos. Yo ya grabo ya sin noción de... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto me gusta. Marcame la orbitalite. Tic. Te lo tiré. Muy bien. Si es invisible. Increíble. No vaya a ser que lo vayan a matar. ¿Cuánto de invisible? Hora y media. Hora y media. Vaya. Vaya, toma la leche. Vaya, toma la leche. Yo también me veo feroz. Vaya, toma la leche. Bueno. ¿Ya está? ¿Ya terminaste de hacer todo tu chiche? Y yo caí del otro lado. ¿Podés creer? ¿Ya terminaste de hacer todo tu chiche? Volando. Tirando cosita. ¿Qué suerte que tiene? Que yo me estoy cayendo. ¡Ah! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ah, ya miré un Aindal. Pobrecito el Aindal. Orbital Aindal. No voy a volar. Ahora sí voy a volar. ¿Cómo? No me digas que me jodieron. ¡Wow, nigga! Me jodieron la habilidad. Yo no te puedo creer. Me jodieron la habilidad. ¡Ah! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con el equipo? Son todos débiles. Ahora de golpe, tu equipo se bufea. Tu team empieza a matar un montón. Entonces nosotros decimos... ¿Entonces no eran los robots? Si no era que se aplica un buff a un equipo y otro equipo. ¿O yo estaba sacando esta cantidad de vida hace un rato? No, no lo estaba haciendo. Entonces la nueva teoría es que de golpe un equipo es beneficiado con un aumento de buff general. Un aumento de buff general, podríamos decirlo. Y sí, acá están las pruebas. Mira, le disparo y caen como baba. Una babita. Mira cómo le baja la vida. No tiene sentido. No tiene sentido. Decime si no te pasó. Que de golpe destruís todo y no te estoy destruyendo. Es muy raro esto. Bueno, todos los loquitos estos salgan de aquí. Solo volando. Veamos cómo se va a dar el desarrollo de esta partida. Vamos a ver. Un degradado allá. Y acá se vinieron todos. Nurosama, Kurosama y Piloto 1-4. Nuestros compañeros básicamente seleccionaron esta zona. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Me! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Maran, que se anden de moina! ¡No, ya estoy hablando de mi lengua! ¡No, no, no! ¡Muy, no se me encreta acá! ¡Puta! ¿Qué hacen estos tontos? ¡Hagan algo! ¡Ay, me corto! ¿A qué le tira? ¿A qué le tira? ¿A dónde es Skyro? ¡No, no, no! ¿Qué va a hacer si no es...? ¡Ahí está el escorpito! ¡No te hagas sin bici! Voy a sacar el escorpión. ¡Hasta! ¡Fede, saque el escorpión! ¡Por favor, ven en el punto com! ¡No, no, 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 no! ¡No pongan hashtag porque después se lo banea YouTube! Comentario que tiene hashtag... Bueno, probá. Después lo pongo yo. Después te lo muestro. ¡No, no, 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 no! ¡Namá! ¿Qué carajo es lo que está pasando? Ah, ¿quién tira? Otra vez volvemos a la bolude del harpy Otra vez volvemos a la bolude del harpy Y me tiran a mí, ¿eh? No le van a tirar a los otros que están allá Bien ¿Cómo pueden tirar? Bueno, no sé cómo No sé qué robar Bien, bien Al fin de un compañero ¿A dónde está el tipo? O sea, se ponen para que yo no les pegue Mirá toda la vuelta que me di El tipo bajó para abajo Me hubiese quedado ahí Y de allá me tira otro Pero qué barbaridad Paso de cumbia No es el momento, Méndez Bueno, alguien ayude, loco Bien, Federico La técnica del griffin La técnica oculta del griffin Hay que darle antes que recuperes su escudo No tengo ni un disparo No tengo ni un disparo Y no me puedo mover ¡Ay, calmo! ¡Ay, calmo! ¡Ay, calmo! No me puedo mover ¡Ey! No, en serio Tanto queteando todo Mira, mira lo que hacen los dos míos Mira lo que hacen los dos míos Mira lo que hacen los dos míos ¡Wow, miga! El tipo que... ¡Mirá, no se mueven! ¡Las piernas! ¡Wow, wow, 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 wow! Esto no puede ser Tendría que haber muerto ese tipo hace dos horas Si no me afectan a una torreta o algo Directamente el jugador deja de moverse Esto es increíble Lo que estamos viendo Esto es increíble ¡Increíble! Mira ¡Ay! No, 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 no No, 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 no Allá está nuestro comp... ¿Quién me... A ver Me pegó una bala de... Una bala perdida No puede ser Me cambia, me cambia la mira Es increíble, loco En serio Yo la verdad no sé Listo, voy a jugar otra cosa Voy a jugar otra cosa Por acá te van a salir un par de videitos ¡Derrota! ¡Espera! ¡Baaaa!